Buenas apucallenses y apucallensas, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar postas para hacer educación física, para modernos un poco. La propuesta es que busquen una botella vacía que tengan en casa, descartable. Puede ser de dos litros, de dos litros y medio. La llenamos con agua para usarla de pesa, ¿sí? Vamos a buscar también una soga o, si no tenemos soga, dos cordones. Ponemos dos sillas en esta posición y atamos en un costadito y en otro para que nos quede a esta altura para poder saltar. Y por último, buscamos una toalla o en una colchoneta para poder hacer abdominales acostados. ¿Estamos listos? Cuando tengamos todos los elementos, empezamos la actividad. Dos, tres. Bueno, preparados. Acá puse dos marquitas para ir y venir. La idea es que lo hagan la cantidad de veces que ustedes puedan, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer una pasadita para que vean cómo es y ustedes lo repiten la cantidad de veces que crean que el cuerpo resiste. Vamos, corriendo. Si estamos en silla de ruedas, no importa. Vamos con la silla, a la marquita y volvemos. Vamos. Una. Llego, toco el piso. Llego, toco el piso. A esto lo hacemos muchas veces, ¿sí? Después de hacer esa corrida varias veces, vamos donde tenemos la pesa y vamos a hacer brazos. Entonces, empezamos. Agarramos la pesa y hacemos de este modo. Por lo menos cinco veces. Volvemos cinco veces para este lado. Y después vamos a hacer hombros, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está la Olivia haciendo ejercicio también. Hacemos lo mismo del otro lado. Entonces, eran cinco así y cinco así. Una vez que terminamos, vamos corriendo y vamos donde tenemos la tanza, el cordón, ¿sí? Vamos a ir y vamos a hacer uno, dos, con las dos piernas. Y después, con una pierna y con otra pierna. Repetimos eso cuatro veces y vamos a la colchoneta. En la colchoneta, nos vamos a acostar y vamos a hacer los abdominales bien tranquilitas. Vamos así, uno.